...católico, desbautizado, y usted le debe a la iglesia no solo un respeto, sino también una consideración como oveja que es de nuestro rebaño. Yo creo que ese cúmulo de insultos que usted le ha proferido al cadena Arborosa, a quien saludo en este momento, fue mi primer rector en Asimilado Santa Rosa Lima. Yo le dije en la tarima del Dr. Portillo, el día del cierre de la campaña del bloque por el nombre, le dije, los obispos no van a ir a las marchas, ni van a subirse a una tarima a reclamarle, pero los cura de los barrios sí, y yo le pido que respete nuestra iglesia. Si usted considera que nuestra jerarquía es así, y considera que los sacerdotes somos así. Mi hermano, entonces, deja nuestra fe, no agarren más el nombre de Cristo, no agarren más el nombre de la Virgen Santísima, chico. Te lo pido, hermano. No nos insultes de esa manera, por el solo hecho que no compartimos contigo en este momento algunos excesos y algunas cosas extremas que está planteando para el país, porque te hemos reclamado la corrupción galopante, porque te hemos reclamado la burocracia que no termina nunca, porque te hemos dicho que estás rodeado de una cuerda de incapaces. Por esa razón, entonces, nosotros somos vagos y mareantes. Pues entonces, señor presidente, si usted tiene las gónadas bien puestas, pónganos presos, pues. Pónganos presos a todos. Se acabó, chico. Pero no, este país quiere paz, hermano.